Y me encontré con dos fabulosos latinos en la conferencia. Estamos en la conferencia de la Asociación de Estudiantes de Appalachia, aquí en la Universidad de West Virginia. Sofía, qué encantadora la noticia cuando te viva un stage recibiendo este fabuloso premio. Aquí en la conferencia, en la ASA 2022, la Asociación de Estudiantes de Appalachia tiene su conferencia todos los años. Bueno, ahora ha vuelto gracias a que la pandemia se ha alejado de nosotros. Y entonces, ¿cómo te sentiste al saber que eras recibiente de este premio? ... materials in the Library of Congress, as well as travel for ethnographic fieldwork. Pues, el premio se llama Wilma Dykman Post-Ark Girl Fellowship. Y es para investigación sobre la raza y la etnicidad y el género también en los estudios de Appalachia. Es para alguien que recién cumplió su doctorado, en como, creo, cinco años, algo así. Y yo justo, yo terminé la mía hace un año. Una profesora nueva también. Yo he estado haciendo este trabajo hace como cinco años y todavía no, a veces no siento que la gente está comando el interés en la música, lo que digo, mexicana. O más generalmente sobre los latinos en esta región de los Estados Unidos. Entonces, me vale mucho que me están dando como esa reproducción o la oportunidad de como hablar más sobre el trabajo. ¿Y cuál es tu cargo exactamente en Duke University? Yo soy profesora de la música y enseño en el Departamento de Música, pero también tenemos un programa de estudios latinos en el sur de los Estados Unidos. Y cuando vi esa como oportunidad, dije, pensé, ah, eso es justo lo que estoy haciendo y todo salió como bien. Y cómo es esa interacción entre la música de acá y otros ritmos latinos. Sí, eso, exactamente. ¿Crees que va a traer diversidad? Claro. Y es que... Intercambio cultural. Claro. Y como sabes, hay muchos estereotipos sobre la gente de religión, incluir sus relaciones, la comunidad, todo eso. Hay muchos estereotipos, pero una oportunidad que tenemos juntos con este interés compartido es que... Podemos mostrar otra perspectiva, podemos mostrar otra negativa y contar una historia que ya no existe. Y eso es muy importante para mí. Y crear nuevas historias. Claro. Porque eso es lo importante de la universidad. Sí, nací en Ohio. Y yo, la familia de mi mamá viene de Kentucky, pero yo crecí en Ohio. Y mi papá nació en Mississippi, pero su familia son mexicanos. Y él creció en el sur de los Estados Unidos. Entonces, la mezcla de la cultura sureña de los Estados Unidos y la cultura mexicana es algo muy natural para mí. Y los sonidos que yo crecí, crecí escuchando de todo, esta mezcla de sonidos, de comida y ya. No, es tan importante que gente como tú que viene de la academia, que tiene los recursos para poder conectarse con la comunidad, lo haga. Porque claro, es lo bonito de la academia, salir de la academia y nutrir a tanta gente, a las comunidades y de alguna manera servir de puente entre las diversas culturas. Claro. Y en este espacio, la conferencia de los Estudios Avalanche nos falta mucho, nos falta mucho para incluir más voces latinas, porque yo solo tengo una perspectiva, pero hay mucho más, incluyo el tuyo y todos. Y creo que hay muchas oportunidades para incluir más gente y construir una comunidad latina adentro de este espacio. Y también apoyar la idea que la gente latina que vive en esta región son apalachianos también. Somos apalaches. Somos apalaches. Exactamente. Hablando sobre la conexión ecuatorial, hay muchísimo. La comida, por ejemplo, compartimos, estoy pensando en las arepas venezolanas, que están hechas de maíz, ¿no? Sí. La harina de maíz y las tortillas. Y el cornbread de aquí, eso es un ejemplo de comida tradicional de la tierra tuya y de aquí, que comparten los mismos ingredientes, ¿no? Exacto. Y eso me parece exactamente como un bals de aquí, de los Estados Unidos, como una ranchera mexicana también. Y encontrar maneras de como construir la solidaridad a través de las diferencias. Y eso es, yo veo como muchas oportunidades para hacer eso en este espacio. Como estamos aquí en este edificio de la Universidad de West Virginia y yo estudié aquí. Y aquí es donde empecé a aprender la música de Bluegrass y Old Time y la música de Apalachia. Porque yo crecí escuchando mucho eso, pero no aprendí de tocarlo hasta que estaba aquí, en este universidad estudiando. Zachary Green, felicidades por este premio maravilloso que te acabas de dar aquí. Estamos ya en el día final de la conferencia de estudios Apalachia. Nos encontramos en la Universidad de West Virginia. Cuéntame, por favor, Zachary, de este premio. El premio me lo dieron por el trabajo que yo hago con mis estudiantes. Son estudiantes del colegio donde yo trabajo y enseño. Soy un maestro de español. Y yo trabajo con mis estudiantes organizando un festival que celebra la cultura de Latinoamérica y la cultura de Apalachia. Y también la intersección de los dos. Así que, ¿cómo es la experiencia de los latinos que están viviendo aquí en las montañas de Apalachia? Y cómo van interactuando las dos culturas, cómo es la fusión de las dos. En la música, en la comida, en el baile y todo eso. Así que tenemos seis años con el festival, un pueblito en las montañas que se llama Apalachia. Y es algo muy diferente porque tenemos comunidades invisibles de los hispanohablantes. Pero son invisibles. No se ven, no los ven en downtown. Exacto, exacto. Bueno, los ven en Baltimore. Sí, y también trabajando en los restaurantes, en la construcción y todo eso. Pero con la programación en la comunidad sobre los artes y la música, no hay representación de esa cultura. Así que nosotros vamos presentando, sí, la cultura de Apalachia tradicional, digamos. Pero también la salsa, tenemos clases profesionales libres gratis para la comunidad de salsa, bachata, merengue y también del baile culturico de las montañas de Apalachia. Así que vamos viendo, aprendiendo, experimentando con los dos y también esas comunidades invisibles ven su cultura ahí en el escenario. Reflejada y que se diversifica tanto la cultura nuestra latina como la cultura de las montañas de Apalachia. Oye, qué tremenda labor estás haciendo. Cuéntame un poco más de la parte profesional. ¿Cómo llegaste a Lincoln Memorial University? ¿Cuántos años tienes estudiando allí? Yo soy un maestro de español. Tengo seis años trabajando en ese colegio. Yo me gradué de ese colegio. Así que yo regresé a mi cuerplito porque yo tenía un profesor de español en la preparatoria que me cambió la vida. Me cambió la vida y me enseñó español, me enseñó a apreciar la cultura de Latinoamérica. Qué increíble la importancia de un buen profesor. Sí, me cambió la vida. De un buen docente que se convierte en conmigo, en sus tutores, en el ejemplo de lo que se quiere llegar a ser. Él se murió y yo regresé al colegio para continuar su trabajo en el colegio. Enseñando español y ahora enseñándoles a los estudiantes que tienen el poder, tienen la capacidad de organizar su comunidad y crear una visión para la comunidad que nunca ha sido antes, pero sí puede ser. Es que sí podemos invitar a todos los miembros de la comunidad y podemos pagar los artistas, pagar y invitar los presentadores que pueden ofrecer una reflexión de todos los miembros de la comunidad. Pues qué gusto me da conocerte y ver que continúa la labor de otros jóvenes también preparados de no solamente, bueno, de todos los miembros de los miembros. Zacarías, me encantaría conocerte en la vida real. Y felicitaciones nuevamente por este premio tan importante y tan significativo. Y que siga la fiesta. Que siga la fiesta. Que viva Apalacha. Que viva Apalacha. Y manténnos informados del festival porque allá estaríamos para todos. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo es la experiencia de los latinos que están viviendo aquí en las montañas de Apalacha? Y cómo...